Amiguitos, ya que están en mi laboratorio, quiero hacerles una pequeña pregunta. ¿Ustedes saben cuál es el juguete más vendido de la historia? No, no son los autos de control remoto. Tampoco las muñecas. Y no, definitivamente no son los videojuegos. ¿Se rinden? Es... El Cubo Rubik. Así es. Además de ser el más vendido, este juguete es uno de los más divertidos retos para nuestra inteligencia. El Cubo Rubik es un rompecabezas tridimensional que consiste en girar cada una de sus caras sobre sus ejes con la intención de que cada uno de sus 26 cubitos que lo conforman tengan el mismo color. Y no la desordenada mezcla de colores con la que comenzamos. El Cubo Rubik fue inventado por el arquitecto Erno Rubik, nacido en Hungría en 1944. Debido a su gran dificultad, este juguete se ha convertido en un símbolo de inteligencia. Es muy común encontrar en el cine o la televisión a un personaje resolviendo un Cubo Rubik, dando la impresión de ser un genio incomprendido como yo. O como él. Hola, me llamo Dexter de Norteamérica y vine a su escuela con un programa de cambio estudiantil porque soy muy listo. Desde su invención en 1974, se han vendido más de 350 millones de Cubos Rubik. Seguramente tus papás tuvieron uno. Y ahora seguramente tú ya tienes una aplicación en tu tableta para resolverlo a través de una pantalla. Este juguete ha sido tan popular que hoy existen competencias de todo tipo para resolverlos. Desde la tradicional a dos manos con ojos abiertos, hasta con los ojos vendados e incluso con los pies. Sí, escuchaste bien. Resolver un Cubo Rubik con los pies. El récord de velocidad para resolverlo era de Mats Valk, originario de los Países Bajos. Y era de 5.5 segundos. Algo más o menos así. En este tiempo, este hombre pudo resolver un Cubo Rubik con las piezas desordenadas. A eso definitivamente debemos llamarle velocidad. No importa si logras resolverlo o no. El Cubo Rubik es una maravillosa forma de mantener ejercitado tu cerebro. Seguro comenzarás llenando solo una de sus garras. Pero si te esfuerzas, pronto lograrás descifrar este entretenido juguete. ¿Y tú qué tan bueno eres con el Cubo Rubik? ¿Puedes resolverlo? ¿Cuál es tu récord? Platícanos y mándanos tus fotos de Cubo Rubik en Facebook Diagonal Radiante FM. Nos escuchamos en la próxima emisión. ¡Hasta la próxima! Yo soy el profesor Chiflagorras. ¡Adiós! Los datos de esta cápsula fueron tomados del libro Ciencia Pop, de Luis Javier Plata Rosas. Publicado por Ediciones B. Ciencia Pop Ciencia Pop